Hoy es décimo aniversario de INVESTUR y estamos muy contentos que hace 10 años recibimos cada año más y más representantes y ministros de países de África. Cada año tenemos más presencia europea en el continente y yo creo que Madrid es un sitio donde se encuentra África y el mundo. Besides the business it's also a good way to network with colleague ministers that you would otherwise not meet because it's this time we have over 20 African ministers so it gives us opportunity to share knowledge and information and to also co-partner on tourism opportunities that we can crisscross our own countries amongst ourselves so INVESTUR is a good platform and we have to congratulate also the government of Spain for hosting this because this is the biggest platform for African investments in tourism. Africa now has become a good destination and it's very vast in terms of a product but the biggest challenge is connectivity the cost of travel within Africa is a problem and that's why we are now going to Kevvade for a meeting in March and we want to address those issues in terms of transport and open sky policies we want to discuss about connectivity among African countries. Over the years we've seen that INVESTUR has evolved in terms of the participation level of participation has increased year on year we've seen more ministers from the Africa region joining INVESTUR. Tourism in Angola now has been placed on the plan of diversification of the economy because before we were with the dependence of the economy of the oil sector, today we are exploring other potentialities and we have many potentialities in tourism. That's why we are working and trying to recouler at the maximum experiences of others to be able to go faster. Tourism plays a significant role in the Moroccan economy. It's a productive sector, it's a sector that also employs a lot of people. We have almost 2,5 million people who work directly or indirectly in this sector. BESTUR has already been consolidated as a meeting in this event in the future. In FITUR are already 10 years in which we can work in a framework of collaboration with African countries. Without a doubt, Spain wants to lead and provide their knowledge to African countries in terms of tourism. We are signing a memorandum of understanding with several countries. We invite everyone to come to Comor, to come to discover the islands of the moon, the islands of the parfum. If you go from the plane, you will feel the parfum, you will feel the parfum. You will feel it. We will feel it. From all countries like Schengen, the main market, also the United Kingdom and many other countries. In this mean, it's to facilitate the introduction of the people who like Cabo Verde as a tourist destination. El Sénégal está cambiando. Hay muchas perspectivas en el tema que es nuestro, en el tema del desarrollo aeroportuario. El Estado del Sénégal tiene grandes ambiciones en este área. Hay grandes potenciales en este área. Y es eso que justifica nuestra presencia aquí, para encontrar partenarios, para acompañarnos en el desarrollo del ambiente del aeroportuario. INVESTUR es el gran instrumento de la diplomacia económica que tenemos con el continente africano. Hay otros, pero para nosotros es de los más importantes. Nos sentimos muy satisfechos de poder colaborar con el desarrollo del turismo en África y que las empresas españolas tengan una participación directa en desarrollo. Es una gran oportunidad de estar aquí hoy, porque hemos conocido muchas personas importantes como inversores, los gobernadores de decisiones, pero también otras startups. Así que podemos colaborar con ellos en el futuro. Porque realmente creemos en interacción entre personas, talentos y ideas. Así que es muy, muy refrescante para nosotros estar aquí. Para mirar para una participación de inversión, esto es muy crítico. Creo que en África especialmente, mucho de nuestro potencial no está desarrollado. No tenemos todo el dinero. Estamos tratando de asegurarnos de que desde nuestras instituciones de financiación de desarrollo, nos ponemos un poco de la co-fondación. Nos queríamos que más de el dinero y el valor permanece en el país. Pero luego necesitamos de los co-fondaciones de FDI. Para el estido. Los cobros impactistas están registrados. Los cobrosasantos que venimos por algunos cofos, y los cofos están en aquellos co-fondaciones libres. Con otro el país pacífico, en todos los cofos de los cofos. Los cofos tienden un gran distancia, neurotranspuesto, se aumentan r ensunido con un gran silencio scaffalto resposante en intensidad la segunda vez para los Mauritanianos. La segunda vez, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. La segunda vez, la segunda vez. 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 La segunda vez.